Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente Vamos a por la séptima medalla Vale, hay fallos respecto a esta medalla Hola amigo Pokéfunk, David, Mastodonte Por cierto, se ha actualizado el Pokémon Diamante O sea, se ha actualizado el Pokémon Unite ¿Vale? Que preguntabas ayer Aquí Vale, no sé si habrás jugado, pero es lo que te dije, ¿de acuerdo? Lo que te dije de... Está chido Sí, echamos una partida después, ¿vale? Es que quiero pasarme el juego antes de que termine el año Es decir, ¿vale? No quiero tirarme un año con este juego A ver, vale David, amigo Se escucha muy alto el juego Se me tiene que... A ver A ver, el audio del juego se escucha El audio del juego está muy bajo O está muy alto Dime si está todo bien, ¿vale? Confírmame Intenta confirmarme si está todo bien, ¿vale? A ver, dime si está bien Aquí Vale A ver Dice, si se escucha el juego, pero está un poco alto Ah, el juego está más alto que mi voz Pues entonces tengo que bajar el juego, ¿no? Se escucha el juego, pero está un poco alto Más de tu voz ¿Qué se escucha más? ¿El juego o mi voz? Lo que se tiene que escuchar más es mi voz ¿De acuerdo? El juego... Mi voz Tiene que estar por encima del audio del juego Así un poco Como 10 bajas Vale, a ver Vale, ya le he bajado un poquito Ya le he bajado Ya le he bajado el juego El micrófono lo tengo O sea, ¿veis esto? Esto es el micrófono, ¿vale? Lo tengo casi pegado en la boca, ¿vale? Vale, ahora sí Vale Como sabrás Los micrófonos tienen el acostador este, ¿vale? Que se pone aquí Para que... Para filtrar el ruido Me da igual ¿Vale? Yo lo pongo así Porque así... Así lo que está mejor, ¿vale? Porque no hay nada que lo acolche Porque fíjate lo... Lo gordito que es, ¿vale? Fíjate lo gordito que es Es gordito Es una esponja Y absorbe Oye, vete una guía para que te pases el... A ver Yo me pasé el juego Yo me pasé el... El juego En su día ¿Vale? Me pasé el juego en su día Y creo que me lo puedo pasar sin... Sin problema ¿Vale? Como ves Por aquí A ver Aquí Amigo Hace mucho frío No me siento la lengua Yo me lo pasé el juego en su año ¿Vale? Yo me lo pasé el juego en su año Y... No necesito guía ¿De acuerdo? ¡Ojo! Mierda Un thought check De primera No sé cuántos Pokémon tiene No lo he visto bien Mi mamá no... Ah, no te dejó el suelo online Pues entonces no podemos echar... No podemos echar... No podemos echar combates Pokémon F Sí, sí, F Aquajet Ah, ojo Recomiendo que para este gimnasio Traigáis a Pokémon como... Eh... Como... 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 Tóxico ¿Vale? Pero que tenga la... La habilidad piel seca ¿De acuerdo? Con piel... Con piel seca ¿Vale? Creo que... La de habilidad Muy bien Vale, amigo Más con... Luxreal 46 Pero... Va a sacar el Snizzle Ah, tío Ah, lástima Lástima Pero adiós Me despido de ti Eh... Esto es por esta ¿Vale? Esto quita más daño ¿De acuerdo? Hostia, golpe a ver el cabrón Me hice el duro Yo mientras voy a jugar Sí, eh Hombre Me puedes... Me puedes ayudar ¿Sabes? Puedes ponerte de fondo el directo Te pones de fondo el directo Y mientras juegas me ves ¿Vale? Si quieres, ¿vale? Quiero terminarme el juego Este resultado me ha dejado helado Que chiste A ver... Aquí... Sé que... Tengo que... Sé que tenía que... Espérate... Era por aquí, ¿no? No Por aquí Y rompías la... La bolita de... De Santa Claus Ya te digo Super... WTF Bueno, me puedes contar Lo que te ha pasado, ¿eh? Que aquí no... Aquí, aquí... 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 Saber... Oh, mira ¿Ves? Amigo Dice... Empieza a sentir el cansancio Un buen entrenador solo piensa en ganar Aunque le falle la fuerza Es que... Es que... No sé si... Conocen el juego Pokémon Quest Que pues... El Pokémon Quest Estaba haciendo un bloque Y a mi tercer intento Pokémon Quest Pokémon Quest Me suena un montón Pokémon Quest Pokémon Quest ¿No será el Pokémon Conquest? Pokémon Quest Pokémon Quest A ver Si no te importa Eh... Eh... Intenta recordarme un poquito El Pokémon Quest Tío Es que me suena un montón Pokémon Quest Eh... Estaba hasta el 46 Vamos a sacar un tentacorel Cambiar Pokémon Quest Tío, me suena un montón Me suena un montón Me suena un montón Pero claro Es que... Ya te digo Hay tantos juegos de Pokémon El... El... El rojo El verde El azul El amarillo El plata El oro El cristal El diamante El oro El... Plata Oro, plata, cristal Rubí Zastro, esmeralda Diamante, perla, platino Blanco y negro Blanco 2 Negro 2 Pokémon X y Pokémon Y Pokémon... Rubio Omega Zafiro Alfa Pokémon Espada Pokémon Escudo Pokémon Let's go Pikachu Pokémon Let's go Pikachu Pokémon Let's go Baby Eh... Luego tenemos Pokémon... Es el Pokémon Quest Y el... Es que ahora mismo No me sé cuál es el... No sé cuál es el... El Quest Lo voy a buscar, eh Voy a buscar cuál es el Pokémon Creo que tiene... Creo que es su último... Pokémon... Pokémon... Pues... Ah, sí El... 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 El de los cubitos Sí Ya, 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 ya Yo El... El de los cubitos Pero... Hostia, esto es por cuadro, eh Es el Minecraft De Pokémon, ¿no? Es que también estaba el Pokémon Pixel Estaba el Pokémon Dash Está el Pokémon Conker Los mundos misteriosos Sí Y me encuentro... Fue un Groll in Shining El suelo de gimnasio Se está... Se está haciendo sudar Si no mantiene la cabeza fría Hasta el final Que habrá es congelado Ojo Importante no guardar aquí dentro, eh Importante no guardar aquí dentro Cristin te desafía Un peli Pero bueno, pues Un Luxray De... De... Un Luxray Vale Tiene... Llovizna, tío Ah, mira Aquí tal A ver Vale Tiene tres Pokémon No, he dicho el Luxray, ¿verdad? Luxray Que me escala Eh, ¿por qué no guardar? Porque hay un bug ¿Vale? Hay un glitch Un bug Que hace que no puedas salir del gimnasio después ¿De acuerdo? Como que te quedas bloqueado Y no puedes... No puedes salir No puedes salir del gimnasio Entonces tienes que reiniciar el juego Y hacer partida nueva Empezar desde cero Si te ha tocado un Pokémon variocolor O un Pokémon con buena naturaleza O bueno ser Pues lo pierdes Porque no puedes salir de aquí Este juego está roto, ¿vale? Este juego está totalmente roto Vale Eh, ha hecho un Toxicron, ¿verdad? Contra el Toxicron Ah, ya sé por... Ya sé por qué tiene un... Un Pelipper Por el Toxicron Ah, no Ah, había entendido Toxicron No, drenadoras No Dios, por favor Dios Ojo No tienen nada rápido, ¿eh? Ay, me destruye Me destruye esto He fallado He fallado el... Ya Quería hacer hoja afilada No, no drenadoras Ahora el giga drenado Si me vendría bien, ¿eh? Pero solo... En este porque... He fallado, ¿vale? Golpe crítico Por mis elogios A ver... He estado a punto de no hacer directo hoy Pero... Espera, lo he hecho He estado a punto de no hacer directo Hoy no iba a ser directo Bueno, esta noche no iba a ser directo Pero al final me he decantado y lo he hecho A ver, yo he Al final me he animado y he hecho directo Es lo importante Vale, aquí, todo más allá Todo perfecto Sí, 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 vale Aquí, bien, bien Ah, vale Lugar el 39 Más o menos Al nivel de este Literalmente iniciaste Steam Cuando salí de... Ah, sí De nueva fralda Defendes Meos mal Que llevo puesto mi voto Es que hoy estoy... Me encuentro mal, ¿de acuerdo? Hoy me encuentro mal Hoy digamos que estoy como malo, ¿vale? Me acosté con dolor de cabeza Bueno, me he levantado con dolor de cabeza Me he pasado durmiendo casi toda la tarde Desde las 4 De las 5 O por ahí, ¿vale? Me he puesto... Desde las 4 y media Me he quedado dormido en el sofá, ¿vale? A las... A las 4 y media Y me he despertado eso de las 7 ¿Vale? Dolor de cabeza Pero solo era en este lado Era el lado derecho Y también me dolía la barriga Me he tenido que tomar... Bicarbonato, ¿vale? Para él Para el dolor de barriga Ahora, ¿eh? Ahora él Ya está peleado Está estirándome Desde arriba Y ahora Y ahora Y ahora floresta Se me terra Sandy De la zona ¡Hua! Te le traigo Está Podcast Subtitulado Y ahora Como Ya está Que Porque Dalí Y ahora の Quiero pelear contigo, amiga. Vale, ahora sí. Hace poco que empecé con estos de los Pokémon. He llegado hasta aquí porque me han enseñado amigos muy buenos. Deja que te enseñe. Vale. Me ha olvidado el 44. Es increíble lo fuerte que eres. Vale, este es el último entrenador de aquí. La mentisca ha tallado mi espíritu y ahora sentirás su filo. Muy bien, amigo. Vale, después de este entrenador vamos a salir fuera a curarlo. Si... Oh, Quagsire. Bueno, Quagsire... Vale, nada, 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 eh. Vale. ¿Puedes decirme, David? Bueno, la líder tenía un Snover. Si no recuerdo mal, tenía Snover y algo más. No, ¿verdad? Y ya está. Es la única líder que tiene la cadena evolutiva de su Pokémon. Rayo, pues, mientras no me congele. No es el momento de sentir curiosidad, tortear. Sí, eso creo. Y tiene dos Pokémon, ¿vale? Tiene dos Pokémon nada más. ¿Vale? Tiene dos Pokémon. Eh... Ni has pestañeado. Vale. A ver, a ver, a ver. Eh... Como puedes ver... Aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí... Me parece muy mal que en este juego no se pueda ir en diagonal en el gimnasio. Este juego tiene muchísimos fallos, muchísimos errores, muchas cosas que están mal. Una cosa de la que están mal es, eh... Lo diré en algún momento. Así es, pues, que es una copia 1-1 del original, ¿vale? No añade nada nuevo. Tiene muchos glitches. Vale. Vamos ahora a por el gimnasio. Bueno. Ahora es por aquí. Vale. Ahora es por aquí. Ahora hasta aquí, ahora hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. aquí arriba aquí aquí por el otro lado mierda tío ay vale vale muy bien aquí 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 Gracias. Joder, no recordaba este puzzle tan difícil, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... Por aquí. Ahora solo tengo que romper Esa tío Tiene que ser desde aquí arriba Ahí, ahí, ya está Ya está, hecho A ver, ahora es Vale, le voy a dar Moneda Amuleto Al rápida El car Estadacto ¿Qué le puedo dar a Estadacto? No, 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 no Nada Dale a fuerte, muy potencia en algún momento de tipo luz Ah, vale Cuando te pasas Sí, tranquilo Que Tú no te preocupes Que vamos a jugar al Al Pokémon Tú no te preocupes ¿Vale, amigo? Vale Se guarda Delante de la líder ¿Vale? Ahora me la tengo que pasar Aquí Como es el arma secreta Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Tú no te preocupes Que vamos a jugar ¿Quieres desafiarme? Será un placer Estaba esperando a alguien digno de mí Pero deja que te diga Que soy muy dura De pelar Porque tengo una gran capacidad De concentración En Pokémon En Pokémon Moda Amor Todo es cuestión de concentración Ahora lo verás Prepárate para perder Vamos a hacer el gimnasio Y vamos a hacer el lago ¿Vale? Porque el lago es algo muy tedioso Entonces Si me lo puedo quitar Mejor Ah, no Hostia Tiene cuatro No, a ver Tiene cuatro Ojo Tiene cuatro Tiene cuatro Pokémon Estarán al Estarán al 40 Perdón Y tiene nevada Tío Tendría que haber traído Danza lluvia Día soleado A ver Esfera oral Vale Esto es el 80 Esto es el 50 Esto es el 40 Esfera oral ¿Vale? No sé No sé Está al Ojo Está al 38 Mira, mira, mira El lucario es destrucción Y si tuviera paz mental El lucario se puede hacer El gimnasio del sol Lástima el granizo Va a sacar snissel Vale, snissel Vale El snissel Es verdad El snissel Tenía A ver Snissel 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 A bombas Vale Ya has perdido Vale Snissel es un Pokémon Muy rápido Y Weevil Lo es aún más ¿Vale? Pero El primer turno Ya Hostia La valla Que debilita Los ataques de lucha Destrucción ¿Vale? Es daño por 4 ¿Vale? Es daño por 4 ¿Eh? Por hielo Y hielo O sea Mira Ahora pierdo vida Por el granizo Vale Y Va a sacar a Medicham Medicham es de Vale Medicham es otra Dice Oye En el Unite Dos cosas Uno Yo uso el garchi Y dos Hacemos una competición De quien Sea El MVP No sé lo que es ¿Vale? No sé lo que es el MVP Así declaro Te lo digo Aquí ¿Dónde estará El pico afilado? Que potencia Los movimientos De tipo volador Voy a usar Me dijiste Me dijiste Que al 45 Aprendí A pájaro osado O al 49 No Era 45 Si no me equivoco ¿No? No No 49 Mira Golpe a héroe Y ya está ¿Vale? Termina la destrucción Vale Se acabó ¡Pam! Mira MVP No sé lo que es Yo 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 Mira Torta La Art Va a sacar A Bombsnow Vale El Rápidas Tiene Tiene la moneda Amuleto ¿Vale? Es lo que va a hacer Que Lo destruya Lo mejor Para el final Ahí va Mi último Pokémon O sea Que en el nombre Que le salga Una Corona Ah Vale Sí 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 Yo sé lo que quiere decir Que cuando Cuando termina Los 10 minutos Hay Hay uno que tiene Una Corona Sí 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 Mira 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 Qué rápido El gimnasio Ha subido El 47 Lugar El 40 Ya está Lugar Que Hostia Chaval Danza Espada Tío Danza Espada Danza Espada Danza Espada Oye Yo voy Abajo Sí Yo solo ir Yo solo ir Abajo Vale Danza Espada Mira Danza Espada No sirve De nada Porque tenemos Puño Incremento Vale Que es lo mismo Vale Y aparte De pegar Bueno Vale Los dos Vale Danza Espada Aumenta Dos niveles El ataque Físico Esto aumenta Un nivel El ataque Físico Hacer Dos puños Incremento Es como Un danza Espada Puedes Hacer Una Puedes Hay Puedes Mira Alucario Le puedes Enseñar Danza Espada Puño Incremento Acupresión Y garra Metal Acupresión También sube El ataque Vale No le voy a enseñar Danza Espada Porque con Puño Incremento Es suficiente Vale Ya hemos ganado Ha sido Realmente Interesante Creo Que incluso También Un poco 10.416 Poké Euros Por Ganar Vaya Eres Increíble Te has ganado Mi respeto Tu concentración Y tu voluntad Nos han Doblegado Ah Casi La medalla Rayo y hielo Tío No La medalla Caramba No Te permite Usar Trepa roca Fuera de los combates Mediante La aplicación De movimientos Ocultos Porque reloj Ah Y toma Esto También En el Unite Vale Es Vale Eh Alud Si Se lo que es Si irá tu pokémon En el turno En el que Lo use La potencia Del movimiento Se duplica Imagínate La de concentración Que hará falta Para usarlo bien Nos vamos Aquí Vale Se Vale Cuando Me ponga En el pokémon Ice Vas a ver El nombre Que yo uso Vale Yo suelo usar A Pikachu A Bulbasaur O a Eh Froki Vale En plan Ninja Eh Y Solo uso Esos tres Vale